Reyes, capítulo 2, vamos a leer el versículo 1, el versículo 25. Saluda a todos los jóvenes, hoy esta mañana, una bendición tener tantos jóvenes en este lugar. Dios está haciendo cosas grandes con este momento aquí en España. Amén. Saludo al hermano Don Gerardo, y a todos los músicos, pastores, Juan Carlos, Juan Julio, a mis compañeros de Directiva Nacional, todos reciban este saludo en esta mañana, a todos los amigos que están aquí, por primera vez, Dios los bendiga, Dios los ha traído a este lugar para apretarlos. Amén. Y aquí van a salir muchos amigos que van a llegar a sus congregaciones a pedir al pastor Bautismo. ¿Qué quieren, no creen que el Espíritu Santo ha hecho que sea grande en esta edad? Ya, pastores, prepárense porque hay bautismo. Gloria al Señor. Segunda de Reyes, capítulo 2, vamos a leer la palabra del Señor. Aleluya. Bueno, hermanos, si alguno necesita camisetas, camisetas, en la parte de allá, costado derecho, va a estar el hermano Junior, va a estar con las camisetas por ciudadanos que necesitan. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor. ¿Qué le da la guía? ¿Qué le da la guía? Aconteció que cuando el hijo llevó a Alisar a Elías, en un torno de Ríos, al cielo, Elías venía con el liceo de Fiscal. ¿Qué le da la guía? Sí, 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 sí. ¿Qué le da la guía? ¿Qué le da la guía? ¿Dos, dos X, 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 X. No, otra es X. ¿Él? Sí. ¿Él? ¿Él? Y se acercaron al liceo los hinchas de los prometas que estaban hoy y dijeron, ¿sabes qué? ¿Qué le da la guía, tu Señor? ¿Qué le da la guía? Te respondió, sí, yo lo sé, falla. ¿Qué le da la guía? ¿Qué le da la guía? Y vinieron 50 varones de los hijos de los prometas, y separaron delante a los mismos, y ellos dos separaron junto a los hermanos. Cuando había pasado Elías dijo a Eliseo Pide lo que quieras que haga por ti Antes que yo sea quitado de ti Y dijo Eliseo Te ruego que una doble porción de tu espíritu Sea sobre mí Viendo a Eliseo clamaba Padre mío, Padre mío Carro de Israel y su gente de al caballo Y nunca más le volvió Nunca más le vio Y tomando sus vestidos Lo rompió en dos partes Y todos leemos el versículo 14 Y tomando el manto de Elías Que se había caído Golpeó a las salvas Y dijo ¿Dónde está Jehová el Dios de Elías? Y así que un golpeado del mismo modo de las salvas Se apartaron a uno y a otro lado Y pasó Eliseo Si usted ve aquí en estos versículos Usted se dará cuenta Que Eliseo tenía una conexión con Elías Pero cuando Elías fue quitado Eliseo tuvo una conexión con el cielo Y podemos ver ese milagro Que empezó a hacer Eliseo Hoy en esta mañana puede haber alguien Que hoy se va a conectar con el cielo Hay quienes pueden estar en la iglesia Porque están sus papás Porque está su familia Incluso porque su papá es el pastor Pero hoy nos vamos a desconectar de eso Y nos vamos a conectar con el Señor Y yo quiero que en esta mañana Nosotros dispongamos nuestra vida Para Dios El día le dijo Pide lo que Pídeme algo ¿Qué quieres? Y le dijo Una doble porción de tu espíritu ¿Cuántos tiempos que Dios Hoy está diciendo ¿Qué quieres? ¿Cuál es su respuesta? Pero esa petición va a condicionar a algo Si tú me ves en el momento Que Dios se ha apartado Vas a recibir eso Quiere decir que en este momento Si tú te conectas No te desubicas Te enfocas En la presencia de Dios Tú hoy puedes recibir Lo que Dios Tiene en la vida Yo quisiera que en esta hora Pasáramos a adorar al Señor Cantemos Vamos a conectarnos con el Señor Que nadie nos distraiga Si hay cosas que nos distraen Hermanos Vamos a dejarlo a un lado Aquí está el Espíritu Santo En este lugar Por un momento En que tú te desubiques ¿Qué es? Si tú sales en este momento Porque quieres comprar el agua Te puedes perder ese momento Vamos a en esta mañana Enfocarnos En la presencia de Dios ¿Cuántos queremos adorar al Señor En esta mañana? A ver ¿Vosotros también sus manos? A ver Levanten sus manos Todos, todos, todos Les van a oyer así a eso Y parece que se veían un ruso A ver ¿Cuántas más? Levanten sus manos Vamos todos a levantar las manos Vamos todos a levantar nuestra voz En estos días Me llegó a la iglesia Dos otros mundos Yo sentía Que lo decía Señor Y ellos Empezaban Como en sus formas Adorar al Señor Dios nos ha dado Muchas cosas En esta mañana Valoremos lo que tenemos Algunos cantan Pero no tantos Por impactar A otras personas Y personas que lo pueden hacer muy bien Yo estaba en un lugar Llego A un lugar Unimos un local Una vez Y todo estaba bonito Y vino una española Y me dijo Bueno Vino por primera vez Y le pregunté Cómo se había sentido Y le digo Todo está Muy bien Pero aunque Las paredes son muy feitas No sé Está todo Como en obra negra Pero Todo lo que cantáis Y lo que se sienta aquí Es algo tan especial Vamos a adorar al Señor Porque a través de lo que hacemos A través de las alabanzas Pueden suceder tantas cosas En esta mañana ¿Cuántos queremos experimentar eso En esta mañana? Vamos a adorar al Señor Aleluya En el nombre de Jesús Vamos a adorar Vamos a adorar al Señor